¡Hola a todos y todas! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a su canal, el canal de Ania Viles, el canal de los recorridos. Y ya saben que en este canal nos gusta ir a las tiendas más populares de nuestro país, como Walmart, Bodega Horrera, Soriana e incluso hacemos videos de Shein. Ya tenemos uno, por cierto, por si gustas ir a verlo. Recuerda que también tenemos un código de descuento, allá te lo comparto. Acabo de subir el video de Shein Colección Floral o Primavera, así que no te lo pierdas, por favor te invito a verlo. Y miren chicas, estoy aquí en Prichos y la verdad es que sigo muy sorprendida porque en Prichos pues no ha llegado gran cosa. Está muy vacía la tienda, pero aquí te muestro lo que hay. Encontré algunas cositas ya de primavera para la cocina. La verdad es que sí son muy pocas, no sabemos nadie lo que está sucediendo con los Prichos o qué vaya a suceder. Pero por ahí ya alguien comentó que va a haber una alza en el precio de Prichos. Y no sé si sea el motivo por el cual están reteniendo la mercancía, la verdad es que no lo sé. Las que tengan esa información compartan aquí en los comentarios con los otros. Si ya saben algo sobre Prichos, qué está pasando, compártanlos aquí eso chicos. Prichos, miren están estas toallitas para la cocina. La verdad esta colección está muy padre, más adelante les voy a mostrar unos vasitos muy bonitos que me gustaron. Llegaron estos moldecitos, pero había muy poquitos, muy muy poquitos. Son unas garritas de conejo para hacer paletitas de hielo. Están las pues ya clásicas alitas de mariposa. Están muy bonitas, la verdad es que sí. Estas alitas de mariposa las llegan a rematar hasta en 5 pesos chicas, yo me he llevado bastantes. Entonces, este espacio ya se los he mostrado muchas veces, sigue con descuento. Y miren, este es el área de cocina y aquí nada más, entre comillas, novedoso, pues llegó estas cajas que están aquí abajo. Tienen estas tablitas. Pero miren, esta tablita en particular, lo que me encantó de estas tablitas es que vean chicos, el salero es un trocito de madera. Miren qué bonito que está. Por ahí le ponemos la sal y tiene su taponcito. La verdad está muy bonito este artículo, me encantó. Creo que estos están hechos en México, si alcanzan a ver por ahí, chéquenlo. Pero creo que sí, son artículos hechos en México y la verdad es que me encanta. Que tengan aquí este tipo de productos. Miren, está esta, por ejemplo, tablita que también ya tiene ratito aquí con su palita. Están estas que creo que son para la repostería o algo así. Son dos palitas, las que conozcan de eso pues ya sabrán. Otra que les muestro es esta repisa. Miren qué curiosa está, está súper chiquitita. Incluso si tú no quieres hacerle hoyos a tu pared, yo siento que puedes pegarla fácil con silicón. Si no vas a poner alguna decoración pesada o así, pues yo siento que hasta con silicón la puedes pegar. La verdad están muy prácticas estas repisitas. Estos que también ya tienen ratito que los han estado trayendo para las botellas. Y miren, entre otras cosas nuevas que llegaron de la colección primavera, están estos vasitos. Miren qué padres. La verdad es que vienen muy bonitos, están padrísimos. Miren, trae un corralito. Pues todo lo que representa la primavera, miren. Las plantas, las flores. Me encantaron los vasitos ahora que trajeron de primavera. Este no tanto, no sé por qué, pero este no tanto. Pero sí, de estos sí llegaron bastantitos para las que les interesen. Otros que me gustaron demasiado, miren, es el color del año 2022, el moradito. Vean, estos vasitos están bien hermosos. Traen su tapita, son para el agüita. Y escuché a la chava que dijo que pida los popotes, porque sí traen popotes, chicas, pero hay que pedirlos. Vean estas diademas. Miren, están muy bonitas. Son como hojitas de papel. También estaban en color rosita. Estas me encantaron, chicos. Puede que me traigan una. Se me hacen bonitas estas diademitas. Para que traigas a tu niña en primavera. Miren, estos fueron mis favoritos de este recorrido. Y había bastantes. Miren qué bonitos vasos. Yo soy de la idea de que hay que tener un vaso para la mitad del día, chicas. Porque pues, si estás tomando agüita todo el día, sobre todo lo digo por el lugar donde yo vivo. Que constantemente tenemos que estar tomando agua porque hace bastante calor. Me encantaría tener uno de estos, miren, para ponerlo ahí, tenerlo siempre y tapadito. Nada más le pongo su popote y estar ahí sirviéndome agua todo el día. Ya nada más en la noche pues lo lavamos. Me encantan estos vasos, chicos. Yo quiero todos. Bueno, este no tanto. No me gusta mucho este casi. Pero me agrada la idea que sea un vaso de vidrio con tapa. Un vaso normal para tomar agua. Se me hace bastante bien para tenerlo en casa, como les comento. Miren, creo que este ya se los había mostrado. Pero también llegó con este estampado. Ya saben que... Miren, vean, chicos, la parte de arriba. Básicamente no hay nada de cajas. Y en otros videos les he mostrado que está llenísimo de cajas. Y en esta ocasión ya tenemos como que dos semanas aproximadamente. Que no tienen nada aquí en prichos. Miren, llegaron estas. Y estas creo que también son hechas en México. Abajo le puedes hacer unos agujeros y dos aquí. Y colgarlos como tipo maceta. Están bien bonitos. Miren, el tejido se ve bien padre. Bueno, así le llamo tejido a la forma que tiene la canasta. Creo que esta es una marca hecha en México. No estoy segura, pero creo que sí. No alcanzo a ver, chicos. Recuerden que por más que me acerco, pues no alcanzo a ver. Pero creo que sí. Y me encantaron, la verdad, esas canastas como para hacer macetas colgantes. Ahorita está muy en tendencia el color... Este color como khaki o el beige con mecate. O estos como tipo macramé. Le puedes, por ejemplo, a este. Miren, este color con macramé, con hilo de macramé para colgar. Siento que se va a ver bien bonito como tipo maceta. Otros que llegaron también y que es lo más novedosito que ha llegado de primavera. Pues son estas macetitas. Había muchísimas, chicas, un día antes. Ese día no grabé, grabé hasta el siguiente día. Ya cuando regresé, la verdad es que ya quedaban bien poquitas. De hecho, de esta macetita solamente quedaban dos piezas de esta macetita. Miren, ahora viene muy padre la plantita. No viene tan artificial, no se ve tan así. Está muy, muy bonita. Los hongos, no sé para qué. Bueno, estos hongos creo que son para el jardín, para el pasto. Y están pesados, están bastante pesados. Muy, muy padres estos hongos, me gustaron. Igual al final los puedes pintar. Les puedes dar un color. Pero sí, miren, no hay más. Es todo lo que hay. Nos venimos acá a caminar para ver qué había. Y miren lo que queda de 14 de febrero. Quedan algunas cositas. Ya la verdad es que también ya no hay gran variedad. Pero estos portarretratos me llaman mucho la atención porque los puedes poner. Son para cualquier ocasión. Mira, este por ejemplo dice amigos. Por si te quedaste pendiente de darle un detallito a algún amigo. Pues mira. Otros que también me encantan son estas canastas. Y yo las tengo. Las puse como cajones en mi buró. Por si quieres ir a ver cómo los puse en mi video de Shein. Creo que por ahí se alcanza a ver cómo está mi buró. Y tengo esos tipo cajón. No sé si es en este video de Shein o en el anterior. Pero bueno. También llegaron estos. Ya saben que esta colección también cada año la traen aquí en Prichos. Estos también son 100% hechos en México, chicos. Yo no lo podía creer. Ahora que la tienda está un poco vacía. Me he puesto y me he detenido a ver las etiquetas. Para ver pues en dónde fueron elaborados. Y estos por ejemplo pues son de Hechos en México. Me encantan. Están se me hacen muy padres para las verduras. Están también estos organizadores. Este tipo de organizadores los he visto muy similares adentro de la tienda Walmart. Y pues por un precio ya saben mucho más arriba. Que aquí en Prichos. Allá dentro de Walmart los puedes encontrar hasta el 90, 120 pesos. Con este tipo de trenzadito. Miren que se ve ahí. Pero aquí solamente están en 20 pesos. Miren. Qué bonitas. Esas canastitas se me hacen bien padres. La verdad es que toda esta colección color gris se me hace muy bonita. Miren el trenzadito. Se me hace muy bien hecho. Y miren hay verdes. También hay canastitas verdes. Todo esto estaba en la parte de afuera chicos. Y lo metieron acá. Yo creo que como para que la tienda no se viera tan vacía. Porque incluso quitaron los anaqueles que estaban en la parte de afuera de Prichos. Había como 3 o 4 anaqueles que siempre también estaban llenos. Y ahora ya quitaron esos anaqueles. Únicamente quedó pues lo de adentro. Miren qué tierno está ese color azulito. Está muy padre. Miren. Hacen unos cajones así. Y listo. También había esas canastitas. Son como pues sí tipo cubetitas. Y miren esas tipo. Bueno estas macetas también estaban todas en la parte de afuera. Y ya las trajeron para acá. Miren qué padre está este color rojo. No lo había visto. Ese está literal padre para los jabones allá de donde lavamos la ropita. O para hacer cajoncillos. Miren están muy muy padres. Ese no lo había mirado aquí en Prichos. Pero se me hace muy muy bonito. Miren. Listo para hacer cajones. Y miren jaboncito. Si hay bastante. Por si se preguntan. Me vine aquí al ladito de los jabones. Y miren me vine a curiosear estos productos. Encontré que hay varias cositas para el cuidado facial. Miren están estos para el acné. Miren son productos faciales. Agüitas para despintar. Bueno para desmaquillar la cara. ¿Quién ha probado estos productos? Yo vi que alguien posteó en un grupo de Facebook de Prichos. Para el acné. Y dicen que le resultó muy bueno. Todavía hay bastantes de estas cremas chicas. La verdad es que no me he animado a comprarla. Esta crema antibacterial. Siento que está bien porque pues te hidrata. Y aparte pues te desinfecta. Creo que está bien. Miren. Ese también es una sílica para el cabello. De coco. Había de otra también. Y estos armonizadores o aromatizantes para el ambiente en casa. Ese se me hace interesante. Me llamó la atención este amarillo. Siento que han de oler muy rico. ¿Quién los ha probado? Cuéntenos aquí para ver si nos conviene o no comprarlos. Bien aquí está este otro para desmaquillar la carita. Son bifásicos. Este pepino. Y acá está este otro. Miren. La verdad es que me llaman mucho la atención estos productos. Pilas. Llegaron estas pilas chicas. No han llegado las de color verde. Ya ven que las de color verde trae 8. Y esta solamente trae 4. Y por ahí me comentaron que pasara por el área de mascotas. Y la verdad es que también chicos. No hay gran cosa en el área de mascotas. Está muy muy escaso. Aquí todas las novedades en la cuestión de las mascotitas. Pero aquí te hago un pequeño recorrido de lo que hay. Mira. Ya hay muchas correas. Están las mordederas. Mira. Es todo lo que hay. Esas mordederas que también casi siempre están aquí. Y es todo chicos. No hay gran cosa. No había shampoos. No vi shampoos ni esas cosas líquidos para los que usan para las mascotas. No había. Pero pues recipientes para su comida. Sí. Sí había bastantes. Miren. Esto está muy bien. Esta correa yo la compré chicos. Y la verdad ni siquiera la he probado. Y ropita. Es todo lo que había. No había nada de variedad. Y estaban estos pañitos. Que me supongo que son para mascota también. Vienen a la mitad esos paliacates. Están los juguetitos. Ya saben. Esta es la caja llena de juguetes. Estas toallitas. ¿Quién las ha probado? Tengo curiosidad de saber. ¿Quién las ha probado? ¿Para qué las usan? Miren. Están los organizadores de playeras. Que también es un producto que casi no se vendió aquí en Prichos. Hay pinzas. Y el área de belleza. Miren. Está súper básica. No hay casi nada. Estos cotonetes me los recomendaron. Tienen el palito de bambú. Dicen que salen buenos. Estoy tentada a traerme uno chicos. Nada más que ahorita todavía tengo en casa. Pero me llaman mucho la atención. Y entre otras cositas. Me vine a ver qué más había por acá atrás. Y miren. Están estas toallitas. Desinfectantes. Para traerlas en el coche. Y hay muchísima esponja mágica. Para las que sí les funciona. Y la sepan utilizar. Hay bastante esponjita de esta. Yo la verdad no me he animado a comprarla. Pero bueno. Hay este producto para los ratitas. Para dar brillo a los zapatos. No estoy segura. Pero en una ocasión también me puse a leer lo que decían. La parte de atrás de estos productos. De todas las toallitas. Y al parecer son hechos en México chicos. Creo que son productos mexicanos. Y lo que sí encontré. Y había bastante. Eran estas velitas. Chicos. Estos recipientes están bien pesaditos. Se ve que tienen mucha calidad. Para 20 pesos. Y bueno chicos. Estamos llegando al final de este video. Pero no me quiero ir sin antes agradecerte. Por haber estado aquí. También te quiero invitar a que veas mi video de Shein. Colección primavera. Floral. Ve. No te la pierdas. Hay prendas que de verdad valen muchísimo la pena. Cierto. Si estás buscando una peluca. O tienes la idea de comprar una peluca. No te pierdas este video de Shein. Ahí te muestro la que a mí me encantó. No te lo pierdas.